Acompañando una fecha muy importante y conmemorando una época en donde realmente pasó a la historia lo que ocurrió acá en la Batalla de Salta y la frenada de los realistas a cargo del General Martín Miguel de Güemes con el General Belgrano, que realmente generaron un alivio para lo que se vivía en esa época, frenar la entrada de los realistas por el norte. Hoy, salvando la distancia y respetando tamaño acontecimiento, ¿hay que seguir dando batalla por los derechos que tiene Salta? Sin duda, yo creo que tenemos un gobernador que lo está haciendo, plantando y defendiendo los derechos de todos los que vivimos en la provincia de Salta, entendiendo que tiene que ser igual para todos, que no tiene que haber asimetrías en lo que es el centro del país con respecto a lo que es el interior y el norte, y gracias a Dios tenemos un gobernador que nos está representando de la mejor manera, poniéndose firme cuando realmente hay que ponerse firme y haciendo valer los derechos de los salteños. ¿Cómo afecta a la ciudad estos reportes? Y yo creo que esto tiene un efecto en cascada, capaz que directamente no afecta, pero sí implica una quita para todo lo que es la coparticipación. Nosotros, desde el municipio también, un 80% es de importancia la coparticipación provincial, así que creo que es un efecto cascada que hace que afecta a todos, y sobre todo a los que menos tienen. Creo que ahí está la problemática situada, como lo plantea nuestro gobernador, que los recortes no afecten a los que realmente lo están necesitando, y es ahí lo que está ocurriendo. ¿Se ha podido dialogar con la vicepresidenta de la Nación? Yo, personalmente, no, no tuve la oportunidad de verla directamente. ¿Cómo se preparan para la sesión preparatoria? ¿Qué año creen que se viene de la legislativa? Con mucha expectativa, el 27, ahora la semana entrante, tenemos la sesión preparatoria, donde se van a determinar las comisiones, y de esa manera va a quedar conformado el cuerpo para poder arrancar el 1 de marzo con el discurso inaugural de nuestro intendente, donde va a dejar abiertas las sesiones ordinarias, y de esa manera vamos a comenzar a sesionar. Tenemos mucha expectativa, donde vamos a tener que ser un órgano legislativo netamente acompañando a la gestión municipal en estos momentos, donde realmente se va a tener que agudizar el ingenio en cuanto a la crisis y a la situación económica, para de esa manera poder brindar mayor beneficio para los vecinos, sin olvidar y sin dejar de lado nuestra función como controlador y como órgano contralor del Ejecutivo Municipal, para de esa manera poder ser más eficiente y mejor la tarea municipal. ¿Cómo sienten la integración y participación que reclamaban en la gestión anterior? Sin duda, en lo que vamos recorriendo desde el 3 de diciembre hasta ahora, sí hemos sido partícipes de reuniones de gabinete, hemos tenido más reuniones con el intendente que lo que fueron los cuatro años anteriores, tuvimos la oportunidad de que nos acompañe en trabajos de sesión, de comisiones, en el Consejo Deliberante, así que sí, venimos encarando el trabajo de una manera totalmente distinta, gracias a Dios. ¿De los barrios con este tema aquí, con los temporales, las lluvias que se vivieron en este último tiempo en la ciudad? La verdad que es muy complicada, tenemos un déficit de infraestructura urbana muy importante, tenemos una ciudad de Salta que ha quedado en condiciones muy complejas, el estado de las calles, el estado de los espacios públicos, que se ven reflejados en esta época estival donde las tormentas hacen destrozos. Entonces, ahí es donde estamos agudizando conjuntamente con el intendente a través de lo que se requiere principalmente, que es la asistencia crítica en el momento, y después planificando para poder, ya con los trabajos de máquina y con los trabajos de enripiado, sobre todo en la asistencia del centro, para de esa manera poder mitigar lo que estas tormentas están dejando.